Oh, Rich Calden Uh, 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 uh. Jejeje Tú eres mi baby, bye Tú eres mi baby, bye Tú sabes lo que hay No le pare al sitio que te lo potecae Dicen que tú no eres de mi side No te lleves de gente en menos de tu mind Tú eres mi baby, bye Tú sabes lo que hay No le pare así, tío, que este loco te cae Dicen que tú no eres de mi side Un día que estés sola, no escapamos por ahí De esta movie, mi protagonista Baby, sácame ya de esa lista Que yo te amo, no quieres que incita Tú sabes que tú eres mi modelo de revista Todos los días vivo pensando Vainas bonitas Yo soy el que te vuelve loca Cuando la ropa te quita Tú eres mi chiquita De ti nadie me quita Dime dónde hacemos la cita Lo que pasó, pasó Ahora tú te haces la loca Ya no sabes quién soy yo Evita que a tu jebo Le saque la glo Y lo ponga a brincar Como Tony Hawk No me digas que no Tú eres mi baby, bye Tú sabes lo que hay No le pare así, tío, que este loco te cae Dicen que tú no eres de mi side Un día que estés sola, no escapamos por ahí Vivo recordándote, acordándome De todas las cosas que hacíamos, bebé Mami, ¿qué tú crees? Yo sé que el respeto te parte Pero te juro que eso no vuelve a paso otra vez Te gustaba estar conmigo cuando llovía Vivíamos haciéndolo todos los días Baby, a encondía Aunque tu papá te hable porquería Tú, cada día, te asfixias más ¿Quién lo diría? Es que nuestro amor no tiene fin Ahora te hiciste el culo y la teta Y te metiste al jean Mi quepa parece una queen Pero al final de la jornada Yo soy tu king Y no importa que tú no me corones Te gusta cuando te pongo en todas las posiciones Dime que sí y no me ilusiones Que te gusta como este loco te pone Que en la distancia separa cuerpos Y no corazones Tú eres mi baby, bye Tú sabes lo que hay No le pare así, tío, que este loco te cae Dicen que tú no eres de mi side No te lleves de gente en menos de tu mai Tú eres mi baby, bye Tú sabes lo que hay No le pare así, tío, que este loco te cae Dicen que tú no eres de mi side Un día que estés sola no escapamos por ahí Oh, Rich Carter Que lo que es, mami Yo sé que yo fallé, pero Al final Tú eres Mi golpe de estado No más de ahí Cari Produce Un sensor de Mixtape Al final Statista No más de ahí No más de aquí No más Philippe